¿Acordó? Y se resuelve este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos varios métodos. Con crame. Según crame esto era. Había que hacer este determinante. Yo lo voy a calcular aquí y lo voy a poner debajo. ¡Oh! Da cero. ¿Cómo que otra vez? ¿Cómo? Cuando da cero es que es compatible indeterminado. Tienes que coger dos líneas y hacerlo como lo acabamos de hacer en el anterior. Dios. Porque tiene parámetros. ¿Vale? A ver, pero... Sí. ¿El determinado o el determinado o el determinado? Sí. ¿Qué quiere decir? Que es compatible indeterminado. Bueno, no lo van a poner incompatible. Tiene una emoción que... Que sobra. Vale. Entonces yo lo... La que tú quieras. Vale. 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 Tengo que pongo la onda Z. Vale. 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 las soluciones que me dan son x igual a 2 menos lambda y igual a 2 menos 3 lambda y 7 igual a lambda pero lo que viene divertido es ahora ¿vale? ¡Gracias! lo divertido es ahora porque te dan otro sistema a la buena de Dios dice calcula este lambda le voy a cambiar el nombre calcula mu sabiendo que el siguiente sistema tiene alguna solución común con el del apartado A te dan esto y te dicen que tiene una solución común con este ¿qué solución puede tener este? este es que tiene infinitas soluciones puedo sacar una cualquiera ¿vale? lambda 0 y me queda x igual a 2 y igual a 2 z igual a 0 ¿vale? claro pero esa solución no es solución de este ¿de cuál? de este porque te quedaría 2 más 2 es 4 más 0 es 4 ¿no? tiene que dar 1 ¿qué hago? yo no sé hacerlo ah mira ya creo que hay una mira si lambda vale 1 a ver si este funciona sería 1 menos 1 1 aquí si funciona porque sería 1 menos 1 más 1 1 ahora menos 1 menos 1 menos 2 más 3 1 eso si funciona si no menos 3 no eso menos 3 no sabemos calculamos mu probando yo he probado con el 0 no con el 1 si no hay otra manera si yo también haría pero no te van a poner 500.000 números entonces no te van a poner un número 731 no te van a poner el 1 porque si no te mueres entonces compruebo que se cumple soy maniático esto si se cumple esto también y aquí me queda 1 menos 2 más 1 igual a menos digo más mu por 1 que es mu igual a menos 3 me queda que mu es menos 2 ole es muro lo que se mueve es muro es muro es muro